Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Antes que se pusiera de moda No creen amor de esta amor foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora esta solita Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Y otra que casi ni habla Pero las que son una diabla Y ahí se puso minifalda Los phillies en la Louis Vuitton Los guardas Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Mmm, ey Yo perreo sola Perreo sola Mmm, yo perreo sola Mmm, yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Bien Y Real .